Estamos en el Hotel Sheraton porque se llevó a cabo la cena anual de recaudación de fondos de las Olimpiadas Especiales Argentinas. Tendencia está aquí para mostrarte todo lo que pasa en este evento, charlar con los invitados y también hacer presencia de esta noble causa. Valeria, qué linda responsabilidad, ser la madrina de esta organización. Sí, la verdad que es muy lindo. Bueno, yo empecé a trabajar como voluntaria con Olimpiadas Especiales cuando tenía 13 años, así que ya hace mucho tiempo. Y bueno, desde allí me quedé enganchada porque, bueno, yo siempre fui una amante de los deportes y creo en este programa lo importante que es el deporte para todos estos chicos. ¿Y vos en qué deporte te destacabas? Yo era nadadora. Si bien era muy sacrificado, yo siempre digo que a través del deporte aprendí disciplina, responsabilidad, aprendí el respeto, aprendí muchas cosas que me quedaron marcadas para toda la vida. Sandra, qué lindo verte esta noche. No es la primera vez que participás de esta gala. Soy la sobrina de Pia Soldati, que es la presidenta de Olimpiadas Especiales. Y el año pasado estuve acá, canté una canción con Laura Franco, La Marcha de la Igualdad, que es una maravilla de canción. Y la verdad que me encanta estar acá. Me parece que las Olimpiadas Especiales son absolutamente extraordinarias. Creo que el deporte no discrimina, el deporte nos integra. Y creo que para todos los que tenemos todo tipo de capacidades diferentes, es lindo poder compartir este evento. Benito, ¿venís a aportar tu grano de arena esta noche en las Olimpiadas Especiales? Sí, la verdad que a apoyarla a Pia Soldati. La verdad que yo soy padrino de ASGRA, que es la Asociación Síndrome de Damas. Así que todas esas cosas a mí me movilizan. Y esto de las Olimpiadas Especiales es algo que me moviliza. Así que por eso también hice algunas donaciones y algunos premios. Y acompañarla básicamente a Pia Soldati. Una noche en la que la inclusión es el principal objetivo. Incluir a chicos con capacidades diferentes en el mundo deportivo es una buena excusa para venir a colaborar, ¿no? Sí, además es un honor para mí, una responsabilidad, porque voy a ser padrino. Y aquí estoy también, no solo desde el lugar de la colaboración, sino también, no solo hoy, sino durante todo el tiempo que venga, de acá hacia adelante, en difundir el mensaje. Graciela, engalanás con tu presencia. 400 programas. Les mando un beso enorme porque todos los que hacen tendencias son amigos. Es un programa que quiero, me gusta mucho verlo y les deseo que sigan 800.000 veces más. Venís a engalanar con tu presencia esta noche. Porque me parece que lo único que tenemos que hacer, aparte de pasarla bien en algunos sitios y que todo esté glamuroso y lindo, es colaborar con el servicio que podamos para cosas como esta. ¡Gracias!